Buenos días chicos, vamos a trabajar el día de hoy el texto de inglés con el tema color, los colores. Voy a hacer la misma era y vamos a pintar. Aquí vamos a observar que tenemos el ladito y tenemos nuestro primer ladito pintado de azul. Entonces lo que vas a usar en casita es muy fácil, vas a dibujar tu helado y lo vas a pintar del color que te invito. Después de haberlo pintado, vas a escribir la palabra en inglés, su pronunciación y lo que significa en español. Por ejemplo, tenemos blue que es azul y abajo de los 50.000 indica que está entre paréntesis blue. Tenemos marrón que es brown, rosado que es pink. Y así sucesivamente vamos a pintar nuestro ladito de rojo que es red, negro que es black, verde que es green, blanco que es white, purple que es morado, orange que es anaranjado. Vamos a dibujar nuestro ladito y de acuerdo al nombre del color que le hemos puesto, lo vamos a pintar como en el primer lugar. Después vamos a dibujar y colorear las siguientes frutas, verduras y dulces que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos una uva y arriba nos dice vertu, que lo vamos a pintar de color morado. Tenemos un tomate y abajito nos dice red, red en inglés es rojo, entonces vamos a pintar el tomate de color rojo. Igual el limón, igual vamos a pintar nuestro chocolatito, nuestra papaya, rico lo que corresponda. Eso ha sido todo nuestra actividad del curso de inglés, espero les haya gustado y se diviertan pintando y saliendo los colores en inglés y en inglés.